A este ritmo no vas a poder levantarte en... ¿Ah? ¿Qué amigo que está pasando? Creo que se dio cuenta de algo, ¿no? ¿La tipa? Eh, ok, no, la ventana ahora sí ¡Ok! Dios, ¿cómo están? Espero que bien Y el día de hoy estamos con The Man From The Window Las flipantes aventuras del chaval del ventanal en España O el web de la ventana en Latinoamérica Pero, bueno A la mierda, me volvió el coronavirus, ¿eh? De lo malo que fue ese chiste Bueno, a ver, este juego me lo han recomendado bastante Esta vez sí que es verdad, no es joda El 90% de las veces que los youtubers dicen esto de Esto lo estoy jugando porque me lo recomendaron ustedes Es pura verga, el 90% es pura verga Pero esta vez sí es verdad, me lo han pedido mucho Y también está como de moda, más o menos Estuvo de moda hace unas semanas Siempre llego tarde, pero bueno Creo que en medio mundo ya lo jugó, pero no sé de qué va, ¿eh? O sea, es mi primera vez, soy virgen en este juego como ustedes Así que, bueno, les quería decir algo más, pero se me olvidó Era algo muy importante, ¿eh? Ah, fuck, amigo, ¿qué era? Ah, sí, síganme en Twitter, me llamo igual que aquí En Instagram, me llamo igual que aquí Ahora sí, empezamos, ¿ok? Ay, a la verga, esto fue como una ráfaga de spam, ¿eh? No se dieron ni cuenta, ¿eh? Bueno, a ver, por lo poco que estuve viendo Creo que es como de unos conejos o algo así No, no sé, era un poco raro A ver, ok, sí, sí, sí Es la señora conejo que... Amigo, ojo con la señora conejo, ¿no? Tiene un poquito de, un poco de... O sea, hashtag no furro No, no me refiero a eso, me refiero a que, pues, bueno Tiene, ¿no? Tiene Se va a sentar en su sillón A ver la tele Televisión de última generación OLED 74 pulgadas Muy humilde la señora Oh, Dios mío Estoy muy cansada Ha sido un día muy largo Parece que cada vez estoy llegando más tarde y más tarde Ok, está teniendo como una crisis existencial la señora Está mirando a la nada y pensando en todo, ¿eh? Pero bueno, sí, amiga Es complicada, es la vida, la rutina Pero a veces simplemente es así No me voy a dar por vencida Amiga, así es, ¿eh? Todos hemos pasado por eso Le va a estarnos temprano Estar todo el día por fuera Estudiando, trabajando Volver tarde para el siguiente día Hacer todo lo mismo Pero no nos damos por vencido, ¿eh? Bien dicho, señora... Señora furra Ah, voy a intentar dormir un poco Me tengo que levantar temprano Para cocinar el desayuno al pequeño Eh, ok, al pequeño What? Amigo, vi que se abrió algo allá, ¿eh? Eh, ok, claro El pequeño Obviamente si es mamá coneja Es porque tiene un niño Mamá, mamá Ok, este es Junior El conejito puto Bueno, no, amigo Pobre conejo, ¿eh? ¿Por qué lo insultas? No me ha hecho nada, ¿eh? El pobre conejo Junior, ¿por qué demonios? Está levantado tan tarde Sí, 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 pendejito ¿Qué se ha levantado a estas horas? A esta hora es cuando empieza La programación interesante En la televisión, ¿eh? Junior no es tonto, ¿eh? O sea, le sabe, ¿eh? Le sabe Sabes que mañana tienes que ir a la escuela Pero, ma El hombre del libro me va a atrapar Ok, el hombre del libro Tiene un libro en la mano Ahora me di cuenta Esto creo que es verdad Por lo que estuve viendo Hice una investigación un poco antes Yo me preparo los videos bien O sea, sí, para la universidad Para el colegio, no Pero para jugar Ahí sí que hago bien mi trabajo, ¿eh? Por lo que estuve viendo El hombre de la ventana The man from the window Es un libro real O sea, sí existe Creo que es de 1990 O algo así A ver, no sé realmente Si tenga algo que ver con este juego O simplemente es una referencia O algo así Pero bueno, es un datazo, ¿eh? ¿Ah? ¿De qué hombre estás hablando? Eh, a ver, perdón Me estoy distrayendo un poco Es que se está moviendo algo En mi pantalla No sé si ustedes lo están viendo también Perdón ¿Por qué no me crees? Maldita gorda Bueno, no, eso no lo dijo Perdón Ese fue mi aporte, ¿ok? El hombre en mi libro de cuentos Mira A ver, ok Claro, lo que acabé de decir El hombre de la ventana Las flipantes aventuras del chaval de la ventana Perdón, del ventanal Es un libro de verdad, ¿eh? El hombre de la ventana Dámelo Vamos a leer, espero que no me hagan leer mucho Porque tengo mis límites, ¿ok? El hombre de la ventana Es un poco extraño Con sus grandes ojos como canicas Y su nariz hundida ¿Por qué? Él simplemente quiere decirte Hola Ok, amigo ¿Pero qué clase de cuenta es este para un niño? Parece un cuento infantil ruso, ¿eh? No sé por qué Pero esto me acuerda Una canción de cuna Rusa O sea, se las voy a poner Sí, literal Eso es lo que le ponen a los bebés en Rusia Para que puedan dormir bien Normal que luego estén montados en osos Y ese tipo de cosas, ¿no? Mientras mantiene una sonrisa de oreja a oreja El hombre deambula durante la tranquila noche Merodea a través de patios y valles Asegurándose de que esté fuera de vista Ok, amigo Se esconde como en el patio de las casas Silenciosamente mira a través de las ventanas Buscando solo por una única cosa Un nuevo amigo Eso es todo lo que él quiere El hombre está muy, muy solo Una vez escuches su... En la ventana Entenderás que tienes un nuevo amigo para jugar Por ahora solo tiene cinco minutos Eh, ok Solo tiene cinco minutos Antes de que él te lleve Eh, ok, ok Creo que vamos a tener que escapar de él O como así Pero no te preocupes Por estar en un solo lugar El hombre simplemente se pone de mal humor Manténlo a raya durante los próximos cinco minutos Y él te dejará en paz Ok, ok O sea, tenemos que evitar que el tipo entre Durante los próximos cinco minutos No sé muy bien cómo Pero supongo que cuando la coneja inmunda esta Suelte el libro Vamos a poder evitar al tipo O interactuar con las cosas De hecho, el hombre es muy, muy atrevido Pronto, él va a mirar dentro El lugar donde hace frío Ok, o sea, la nevera O en el refrigerador, supongo El hombre va a caminar Y entonces va a parar El lugar debajo del espejo Es donde va a buscar Todo, amigo, está rimando, eh El hombre está en su elemento Está haciendo lo que hace mejor Después va a mirar debajo del lugar Donde normalmente descansas Ok, ok, amigo El lugar donde descansas Es justamente este, ¿no? Es el sofá Y justamente adelante del sofá Hay una ventana A lo mejor no se está mirando ya No sé, eh El hombre no tiene amigos No tiene familia No tiene hijo Y tampoco tiene una hija Después va a chequear el sitio En donde guardas el agua Exactamente eso En donde es El lavadero, ¿no? Supongo Ahí sí que me perdí un poco, eh Y ahora va a mirar Debajo de donde el pan está roto Ok, no entiendo muy bien A qué se refiere Y ok Ese fue el libro A la verga, amigo Pero bueno, bueno Con este cuento, ¿no? Para niños A ver, creo que todo eso que leímos Son como las instrucciones Que tenemos que hacer Para evitar al tipo O sea, primero era en donde hacía frío Luego No me acuerdo Espero que no importe mucho Pero bueno Junior, este simplemente Es un libro de terror Que la gente escribe Eres muy joven Para estar leyendo este tipo de cosas Sí, pendejo, es verdad, eh Yo a tu edad Estaba viendo Juego de Tronos Breaking Bad No, no leyendo libros, eh O sea, por favor En serio, la juventud de hoy en día Pero mamá Lo acabé de ver afuera Ok Eso cambia bastante todo, eh Realmente lo vi Ah, putos furros, en serio Es simplemente un libro, cariño No es real Sí, cariño tan pendejo, eh Obviamente los libros no son reales Ahora, llevas a colita de algodón A la cama ahora mismo A este ritmo No vas a poder levantarte en... ¿Ah? Ok, amigo ¿Qué está pasando? Creo que se dio cuenta de algo, ¿no? La tipa Eh, ok No La ventana ahora sí Ok Amigo, lo sabía, eh Estaba en el libro Que iba a pasar por el sitio En donde sueles descansar Ok, está tocando la ventana, ¿no? Es él Está afuera Cálmate, Junior Sea lo que sea que está afuera Estoy muy segura De que no es un monstruo Eh, señora furra No estoy muy seguro, eh O sea, no No me fío mucho de su opinión, eh Eh, ok No, 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 no Amigo, otra vez no Ok, ok ¿Ya paró? ¿Junior? ¿Sí? ¿En dónde conseguiste este libro? Eh, ok Creo que ahora sí está pasando algo, eh Estaba en la mesa Cuando llegué a la casa de la escuela Tú me lo diste, ¿verdad? Ok, o sea Creo que fue el mismo tipo Que dejó el libro en la mesa O sea, ya estuvo aquí Ya se sabe la casa seguramente Oh, Dios mío Esto no es bueno Eh, ok No Vas a entrar a un screamer, ¿verdad? Eh, ok Claro, puedo jugar Ya se me había olvidado que esto era un juego Perdón 1 de 55 en la mañana Sí, sí, sí Tenemos 5 minutos Para poder escapar O evitar que este tipo Entre a la casa Así que bueno Eh, amigo Es muy poco tiempo, eh No sé qué tengo que hacer A ver, voy a hablar con el pendejito Ah, Junior Sígueme O quédate aquí Eh, ok, claro, amiga Buena idea, eh Voy a dejarlo aquí Como carnada Como cebo Para que se lo lleven a él Y no a mí Buena idea, señora conejo Me encanta Eh, ok 1 de 56 en la mañana Amigo, amigo, amigo Se está pasando muy rápido el tiempo, eh Eh, oh, ok Perdón Estas son mis Mis, ¿no? A la verga dice pastelería, ¿no? Bueno, bueno, no importa, eh Creo que solo tengo 3 minutos A ver, este sofá Es bueno y firme Probablemente Lo podría empujar al lado de la puerta Ok, claro Como para que no entre, ¿no? El tipo Debería Esto me trataría 2 minutos Eh, ok, claro Supongo que cada cosa Se tarda su tiempo Eh, bueno, bueno Creo que no tengo mucho más tiempo, eh, amiga Ponlo delante de la puerta A ver qué onda Eh, ok Lo dejamos delante Eh, creo que puede haber por aquí, ¿no? A ver Eh, ok ¿Qué? ¿Qué? Ok, ese es el tipo, ¿no? Eh, 1.59 de la mañana No, 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 no Aún me falta un montón de cosas por ver, eh Amigos, muy poco tiempo What the fuck A ver, esta es como la ducha, ¿no? Creo que me podría esconder aquí Pero debería esconderme sin Junior Sí, 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 amiga No me importa, eh Eh, bueno, bueno Creo que no, creo que no puedo Creo que lo tengo que traer, ¿no? Pendejo En serio, eres un dolor de culo, eh Sígueme Vamos a escondernos en la bañera, eh Eh, vamos a escondernos aquí Junior, se puede esconder aquí Quédate aquí, Junior Y no salgas hasta que mami te diga que salgas, ¿ok? Tengo miedo No te preocupes Todo va a estar muy bien Eh, ok ¿Qué está pasando? Eh, pues sí que quedo bien escondido Eh, ok Creo que ya se acabaron los 5 minutos Eran exactamente las 2 de la mañana Cuando de repente El hombre se acercó delante de la puerta Ok, sí Vi al bicho ese Daba mucho puto miedo, eh La puerta no estaba cerrada Eh, amigo ¿En serio? No cerraste la puerta, maldita sea Pero el hombre no pudo abrirlo Ah, claro, ¿no? No pudo abrirlo por el sofá Por la trinchera que dejamos ahí Un largo y pesado sofá Estaba siendo empujado delante de la puerta Bueno, bueno Estaba forzando la puerta Pero no podía, ¿no? Eh, ok ¿Qué? No, amigo Voy a entrar Al hombre Le tomó un minuto entero Para poder pasar por la puerta Eh, ok No Pudo entrar, amigo Pero, what the fuck ¿Cómo pudo empujar tanto? La hora Eran las 2 y 1 de la mañana Bueno, bueno Yo y el pendejito Estamos en el baño A ver si me encuentra Eh, ok No, no estoy por aquí, amigo No me vas a encontrar No, mierda Me encontró El hombre Había encontrado A su nuevo amigo ¡No, amigo! Oh, fuck Me atrapó En serio Tuve que haber dejado al pendejo Como carnada, eh Y habría quedado yo vivo Eh, ok ¿What? Creo que fue por el pequeño, eh No por mí A ver, what the fuck Estoy escuchando algo, eh Como un ¡No! El pendejito Mamá El hombre se fue Ya puede salir ahora No, amigo Puro niño Ahora la mamá está jugando, eh Con el señor Eh, bueno, bueno Eso suena un poco raro Pero creo que no es un amigo En ese sentido Pero bueno En serio, ya se fue ¿Mamá? No, amigo Por favor No sigas Ya puedes parar De esconderte Por favor Ah, mi corazón Ya no tiene mamá Creo que tampoco tiene papá ¿Y así termina el juego? A ver Ok Creo que sí, ¿no? A no ser de que pase algo más Ok, no Eso fue todo ¿En serio? Qué final tan cool, ¿o no? Bueno, bueno chicos A ver, por lo que estuve viendo Este juego tiene varios finales O sea, este que acabamos de ver Fue uno En el que el güey de la ventana Se llevó a la mamá Pero no al niño Así que bueno Lo voy a repetir Como siempre Yo sabía que siempre repito los juegos No sé por qué Ahora que sé más o menos cómo es Voy a hacerlo de otra forma Otra vez está la señora Que Perdón, es que se me va a la vista Se me va, se me va, se me va A ver, bueno Todo esto lo voy a pasar Ya lo leí Bueno, bueno Sí me va a hacer leer otra vez El cuento, supongo El hombre de la ventana Bla, 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 bla Va a mirar en donde descansas A ver Creo que esto cambió, ¿no? O sea, en la partida anterior Lo primero que miraba el hombre Era el sitio en donde hace frío Si no estoy mal Ahora dice Va a mirar debajo de donde sueles descansar Luego en donde hace frío O sea, sí, creo que cambió el orden, ¿eh? Debajo de donde está el pan roto Y en donde guardas el agua O sea, lo último va a ser el baño Así que bueno Ok Está de vuelta, ¿no? Así que bueno Ok Estamos de vuelta Tenemos cinco minutos, ¿eh? A ver, primero que todo Debo mirar la puerta, ¿eh? Vamos a mirar por el visor este A ver No, no veo un culo, ¿eh? No, no veo nada raro Así que bueno, bueno Primero que todo Vamos a cerrar la puerta Vamos a poner el sofá en la puerta Así nos da un poco de tiempo Y voy a mirar esto A ver, la pizza Es una caja de donas Ok, o sea, no es una pizza Perdón Abrir la caja O no abrir la caja Ok, vamos a abrirla A ver qué onda Ok, amigo Se ven buenas, ¿eh? Ok, pero no me las puedo comer No, no me las puedo comer Bueno, no importa A ver, las llaves Ya cogimos las llaves Ahora creo que podría cerrar la puerta, ¿no? A ver Eh, ok, no Fuck Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí No, no, no Ya está aquí el pendejo, ¿eh? 1.58 Ok, tenemos dos minutos, ¿eh? No hay forma de que yo podría entrar ahí Eh, what? Creo que se está refiriendo al microondas, ¿no? Pero, Junior, probablemente sí que podría Ok Podemos esconder al pendejo aquí A ver, niño Ven conmigo, sígueme Te voy a meter en el microondas Esconder al Junior en la nevera Ok, bueno No era el microondas Era la nevera Perdón Ya me había emocionado Junior, a lo mejor vas a sentir un poco de frío Pero te vas a tener que esconder en el refrigerador por un momento Y no salgas Hasta que mamá te diga que salgas, ¿ok? Esperemos que no pase lo de la vez pasada, ¿eh? Que se queda sin mamá Tengo miedo No te preocupes Va a estar muy bien Eh, ok, le cambió la voz ahí al final, ¿eh? Ahora, esta es mi habitación Esta es la cama A ver, no hay forma de que me pueda esconder aquí Ok, bueno, sí La señora está un poco grande Como pueden estar viendo Creo que este es el único sitio donde me puedo esconder, ¿no? En la bañera Probablemente me podría esconder aquí Que bueno, ahora que me doy cuenta Es como una olla, ¿no? Tiene una cuchara y todo Este juego es muy raro, ¿eh? Pero bueno Vamos a escondernos a ver qué onda Y aún falta un poco de tiempo Eran exactamente las 2 de la mañana Ok, otra vez Llegó el bicho este Delante de la puerta La puerta no estaba cerrada A ver, realmente no hay una forma de cerrar la puerta Lo intenté, pero no se pudo Pero el hombre no la pudo abrir Bueno, sí Obviamente dejamos otra vez el sofá Con eso ganamos un poco de tiempo, ¿eh? Ok Está volviendo a abrir la puerta a la fuerza Y, ok Ya va a entrar A ver, estamos los dos escondidos, ¿eh? Eran las 2 y 1 de la mañana Ok, va a entrar, amigo A ver, ¿qué va a buscar? Eh, ok Primero va a buscar las donas Claro, dejamos la caja abierta El hombre descubrió que había una caja de donas En la mesa Y, ok, ¿se las va a comer? Eh, sí que se las comió, ¿eh? Maldito bastardo Si quieres secuestra a mi hijo, ¿eh? No me importa Pero mis donas no, ¿eh? El hombre se las comió enteras en un minuto A la verga Así que tenía hambre, ¿no, el hombre? Eran las 2 y 2 de la mañana Ok, el tiempo va pasando, ¿no? Por lo que veo Yo estoy en el baño, ¿eh? Pero estoy escondido Eh, ok, claro Es justo lo que decía en el libro Primero va a buscar debajo de donde descansas Es el primer sitio en donde va a buscar Y, ok, no hay nadie No se escondió nadie ahí Pero no pudo encontrar nada Ahora creo que F por el pendejo, ¿no? Eh, sí, sí, sí Efectivamente Voy a buscar el refrigerador No, amigo Si se lleva el niño No me importa realmente Me haces un favor Hello there No El hombre Había encontrado a su nuevo amigo Ok, lo encontró Pero bueno Me salvé, ¿no? Para mí es un final bueno, ¿eh? Eh, ok, creo que como una luz rara Creo que es como la policía, ¿no? Tiene que estar cerca No hay forma de que se haya ido tan rápido Eh, no estoy mintiendo En serio Entró a la casa Y simplemente se lo llevó No lo pude parar Eh, ok Creo que ya entiendo O sea, obviamente se llevaron al pendejo Al colejo puto Luego la señora llamó a la policía Para que lo atraparan Al tipo que se lo llevó Al hombre de la ventana Les contó la historia a la policía Y creo que no le están creyendo Por furra Por favor, alguien Solamente encuéntrenlo Por favor Ok Termina otra vez Ok, amigo El hombre de la ventana Otra vez, amigo Así termina, ¿en serio? Bueno, ese fue otro final Por lo menos yo quedé vivo Ok, chicos A ver, no les miento Me acabé de levantar O sea, lo que acabaron de ver Hace, bueno Dos segundos Tres segundos Tampoco mucho más Lo grabé ayer Pero ya era muy tarde Así que sí Me fui a dormir Y me acabé de levantar Aún estoy un poco Medio dormido Pero bueno Dije que no iba a terminar este video Sin terminar el juego Así que bueno Creo que ya lo tengo bastante claro No creo que me demore mucho más Así que sí A repetir el juego Otra vez, amigo En serio Ya, ya no puedo más, ¿eh? Empápame así De pitrina Esto no lo voy a poner, ¿eh? Y bueno Voy a ver bien Cuál es la ruta Que va a tener el tipo El güey de la ventana Primero va a ir a la bañera A la ducha Luego va a mirar Debajo del espejo Ok, o sea Primero va a ir al baño Luego va a mirar En el refrigerador Después va a mirar Debajo de la cama En la habitación Y por último Va a mirar debajo De la mesa O sea, en la sala Así que en esos últimos dos sitios Es en donde me voy a esconder Debajo de la cama Y debajo de la mesa Y a ver Ok Ha vuelto Nunca falla, ¿eh? Y ok Estamos de vuelta Otra vez Tenemos cinco minutos Para poder evitar al monstruo este A ver Como siempre Lo primero es el sofá Vamos a ponerlo delante de la puerta Así ganamos un minuto Y ahora, ahora Las donas Importante Así tenemos otro minuto Ahí está Abrimos la caja En serio, amigo Qué desgracia, ¿eh? ¿Cómo vas a dejar que te coman todas tus donas? O sea Aparte son un montón, ¿eh? Y ahora sí Importante Voy a coger las llaves Porque una de las cosas que descubrí ayer Es que si lo di al tap Sale esto O sea, si tengo un inventario Ayer estuve jugando como una hora Sin saber que tenía un jodido inventario Literalmente puedo ver bien el libro No me lo tenía que memorizar todo Y lo más importante Es que podemos usar las llaves Para cerrar las puertas Y ganar más tiempo Así que bueno Primero voy a cerrar la puerta del baño Ahí estamos Porque es el primer lugar que va a buscar Ahora, ahora El pendejito, ¿eh? Voy a esconderlo debajo de la cama Que creo que es el penúltimo sitio Que va a buscar Si no estoy mal Así que escóndete aquí Ahí estamos Y listo Ya está Ahí está bien escondido, ¿eh? Apenas se le ven los bracitos, ¿eh? Y listo Creo que ya, ¿no? Y 1.59 Ok, ok Solo quedo yo, ¿eh? Voy a esconderme debajo de la mesa Ahí estamos Y listo Creo que ya Hice todo lo que pude hacer O sea Cerré las dos puertas Abrí la caja de las donas Y puse el sofá Así que amigo Tiene que funcionar, ¿eh? Eran exactamente las dos de la mañana Ok Va a forzar la puerta Como siempre Aquí va a perder un minuto Ahí estamos Ya eran las dos y una de la mañana Ok, ok, perfecto Ahora va a empezar a buscar Eh, no Se me alcanzó a ver un poco Debajo de la mesa En serio, esta señora No se puede esconder bien, ¿eh? El hombre vio una caja de donas En la mesa A ver, se va a comer otra de las donas, ¿no? En serio Amigos, son mis fucking donas, ¿eh? Pero bueno Por lo menos gasto un minuto en eso Así que ya son las dos y dos de la mañana Ahora, si no estoy mal Deje la puerta cerrada, ¿no? Debería funcionar Ok La puerta del baño Había sido cerrada Vamos, amigo Ahora sí funcionó Aquí sí tendría que demorar otro minuto El hombre se demoró 30 segundos Forcejeando la puerta del baño Ok ¿Solo 30 segundos? ¿En serio? Amigo, no sé si alcance, ¿eh? A ver, ok Ahora va a buscar debajo de la llave Si no estoy mal Ya eran las dos y tres de la mañana Ok, perfecto Eh, no ¿What? ¿Qué? Hizo como una vuelta y toda rara, ¿no? Eh, ok, ok Sí, ahora va a buscar debajo del lavamanos Y tampoco hay nadie Perfecto Ya deberían ser las dos y cuatro de la mañana, ¿no? Eh, no Está pasando muy lento el tiempo, ¿eh? El hombre miró dentro del refrigerador Pero no pude encontrar a nadie Ok, ok Ya son las dos y cuatro, perfecto Amigo, ahora sí Se tiene que demorar un minuto Abriendo esta puerta, ¿eh? La puerta del dormitorio había sido cerrada Y, ok Está intentando entrar El hombre se demoró 30 segundos Forcejeando la puerta del dormitorio Y no, amigo Ahí está el pendejo Lo va a ver, ¿verdad? Ya eran las dos y cinco de la mañana El tiempo del hombre se había terminado ¡No! Amigo, lo logré Pero estuvo mucho más difícil de lo que pensé, ¿eh? En serio Si hubiera sabido lo del inventario antes Me lo habría pasado mucho más rápido Pero bueno Se le acabó el tiempo, ¿eh? Y él lo sabía O sea, el tipo sabía que ya era hora Ya era hora de irse a la verga Así que tan rápido como llegó El hombre de la ventana se fue Ok, amigo Lo logramos Y, ok Pues sí que se fue rápido, ¿no? A la verga Bueno, amigo Lo conseguimos Creo que este es otro final, ¿no? Ok, sí Está la señora Por fin Está viva Ok, cerró la puerta Importante No sé a qué vuelva a entrar Y vamos El niño también El pendejito también está vivo Mamá ¿Ya se fue? Ya se fue, hijo No te preocupes Ok, amigo No sabía que un juego de furros Podía ser tan tenso, ¿eh? Sabía que podíamos hacerlo Ah, qué asco de voz Que le puse al pendejo ese, ¿eh? Eh, ok Tres puntos suspensivos What? Amigo, por favor No me digas que esto sigue, ¿eh? Oh, no ¿Qué pasó? Mamá, se comió todas las donas Y yo quería una Ok, qué cagazo que me pegó El pendejo este Oh, Dios mío, niño No me asustes de esa forma Mañana te traeré una Desde el trabajo, ¿ok? Ok Y, Junior No más libros malditos, ¿ok? No quiero tener que pasar por esto otra vez Ah, sí, en serio Con la cantidad de cosas que hay para hacer Puedes jugar videojuegos Ver series Ver anime Justo te tenías que poner a leer En serio ¿Pero qué vamos a hacer con la mujer de la puerta? Eh, what? ¿Cómo así? ¿La qué? Solo estoy volviendo Ah, que pescarista de la hija Parece que alguien de eso Hay un opito de payaso, amigo ¿Qué voy a hacer contigo, ah? Amiga, ponlo en adopción, eh No te lo pienses mucho Y, ok Por fin Terminamos el juego The Man from the Window A ver Estuvo raro No les voy a mentir Los personajes eran un poco extraños Tampoco había música de fondo ni nada O sea, me tuve que poner mi propia música de fondo Como vieron De epitrina Pero no sé Siempre que juego este tipo de juegos Como el del tomate o este Es como son juegos muy raros Pero nunca sé de qué tratan de verdad O sea, no sé cuál es la historia de fondo O sea, de qué tratan realmente Así que si alguno tiene una teoría La puede dejar por los comentarios Los leo Pero bueno, chicos Poco más por hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!